¡Suscríbete! 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 Así que en este momento no tenemos miedo Y ustedes no deben tener miedo tampoco Porque lo que nos espera es el reencuentro No tengan miedo Será una Venezuela donde tendrán oportunidades de formarse y de servir a su país Y nunca nadie jamás les exigirá traicionar su conciencia o traicionar la constitución Ustedes son mujeres igual que yo Y aman Venezuela igual que yo Y hoy estamos un día Toda la mujer venezolana Todas las mujeres de Venezuela En las calles ellos están Les estamos hablando a ustedes De que muertos hijos nuestros, hijos de Venezuela Porque han habido órdenes criminales Para que ustedes disparen contra sus hermanos, contra sus hijos Esto se acabó, ni un muerto más Ni un muerto más Queremos una Venezuela en paz y en libertad Y ha llegado la hora Libertad Allí están Ellas son Mujeres como ustedes Somos todas mujeres Escúchenla Escúchenla con el corazón Escúchenla Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como Arroba El Relámpago del Sur Y en Youtube y X como Arroba Chanlozano TV También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!